Y me llama el doctor, me dice, ¿puedo hablar contigo? Sí. Mira, Nicola, ¿sabes qué? Te hemos encontrado un aneurisma en el cerebro. ¿Qué? Yo dije, espérate, ¿qué? Y le dije, doctor, acabo de salir de la casa, voy a vivir el mejor momento de mi vida trabajando. No me puedo enfermar. No me puedo enfermar. Paso siguiente, soy muy creyente de la Virgen. Fui a la Virgen y un doctor me dice, un doctor muy amigo, le mando saludos, me dice, Nicola, es un hallazgo, tranquilo, esto se puede controlar, solo tienes que bajarle a esto. Y la otra, que fue un milagro, es que justo agarraron en la tomografía cuando pasaba la sangre. Pero ese es muy, o sea, es un milagro. Y eso fue lo que pasó. Fui a la Virgen, recé, hice todo, me volví a sacar y había pasado eso. Es testimonio de que te hizo un milagro la Virgen. De verdad.